Una situación dramática en una entrevista radial que termina con la muerte de un ex vicepresidente de Vélez. Estaba en una radio, estaba discutiendo acaloradamente y sufrió un infarto que después determinó su muerte, pese a que lograron trasladarlo al hospital Santoyani. Y ahora, si yo convenzo, no a mi generación, porque yo ya no tengo más que hablarle a mi generación, porque está claro, los que pusieron cosas inadecuadas fue mi generación. Bueno, ahí está... Muy reconocido en el mundo Vélez, Daniel, Guillermo Armentano. Guillermo Armentano, además, por ahí te suena, uno de sus hijos jugaba al fútbol, tenía cuatro hijos, uno de ellos jugaba al fútbol, y Mariano hizo inferiores y también conocido en la primera de Vélez. Pero él como dirigente, obviamente, durante mucho tiempo. Este es el programa, hay, bueno, muchas consideraciones, hablando de la actualidad de Vélez, después se torna más acalorada la discusión, después hay una discusión fuera del aire, y cuando ya había finalizado el programa se descompensa y, bueno, lo que estaba cursando era un infarto. Dani, por supuesto que discusiones futboleras como hay miles, ¿no? Exacto, sí, sí. Cuando se habla de la actualidad de un club, pero bueno, da la casualidad o la particularidad que hoy los programas de radio, como es el caso de Vélez a fondo, también tiene una camarita y se ve todo, por eso estamos viendo ahí los últimos momentos de Armentano en vida. También hay que decir, está bueno, esto puede parecer que en el programa se murió por discutir. Era una discusión en el tono futbolero que se discute en todo programa de radio, televisión, cuando se habla de fútbol, no es que se fueron a las manos, no es que hubo algo más o graves incidentes. Era una discusión acalorada de las tantas que hay y se usa tanto en el mundo del fútbol, para tratar cualquier tema. Así fue, Dani, y viste que hay una frase que dice, los hombres pasan y las instituciones quedan. ¿Qué se destaca de Guillermo Armentano particularmente en su vida como dirigente de Vélez? Se destaca que fue un soñador y uno de los impulsores de la Villa Olímpica, del proyecto del predio de Vélez, de hecho ya anda dando vuelta por ahí una nota cuando se inauguraron las obras. Es que dentro del mundo Vélez es muy reconocido, por los socios, y además como institución Vélez es una institución modelo a lo largo de todos los años, no solo por los logros deportivos, sino también por esto, institucionalmente lo que le ofrece al vecino y al socio en particular. Y quedó bueno, quedó realmente, de hecho lo destaca Vélez en la nota de saludación, en la nota de duelo de anuncio de la muerte de Guillermo Armentano, lo destaca también, que fue realmente uno de los impulsores del proyecto de Villa Olímpica, que hoy tantas satisfacciones le da, porque ahí es donde funciona la fábrica, como le dicen orgullosamente los hinchas de Vélez, la fábrica de jugadores, sus divisiones inferiores. Y tiene buena inferior Vélez y parte de eso tiene que ver con esa Villa Olímpica. Pero bueno, hoy no solo en el mundo de Vélez, sino en el mundo del fútbol, los dirigentes, imagínate que los dirigentes del fútbol en general lo han tratado mucho, a Guillermo Armentano como ex vicepresidente. Que tuvo también, no sé si ya lo dijiste, un paso con el expresidente Menem. Sí, era jefe de la custodia. Sí, señor. Durante mucho tiempo. Por eso también puede sonar el apellido por fuera de Vélez, también puede sonar el apellido en el ámbito político. Exactamente. En los años 90, durante mucho tiempo, jefe de la custodia del expresidente Menem. Sí.